...de visión de la fiesta de la cerveza negra se nos viene la segunda y última parte musical bailable de maravillas alemanas y con todos los estilos musicales bailables arreglamos con ritmo de postros la segunda y última parte bailable suena así de esta manera Caballero del sueño, tengo plumas por espada mi palabra sin alcanzar, en mi reino la acción mi roba de cabelera, así la cima baila y más bellas que las tres agujan duradas de lino tengo un primo, el de muy rico, poderoso y bien querido soy pobre, soy sincero, y sus primos de soñar de una noche, de esas noches, de la marcas que he sufrido y se lavo a tu cuerpo, que no te gozaron la hermosa me miró como descuido, no dejó su blanca mano se estrechaba con la mirada ni afuera, ni atreverlo y todo así y arrimándome a una puerta, me pechando como un cipo y llorando como un niño, como un hombre maldecido seguimos enganchando viejo de monstruo qué divasto o mi y El día que te conocí, no puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor, norma mía Escúchame esta canción, que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor muy sincero ¿Por qué no me dejas marchar, sin ti yo no viviré? No sabes que en penas tengo en etarona Me voy pero partaré, con un lado desde mí Hacete lo prometo a ti, norma mía Me voy pero partaré, con un lado desde mí Hacete lo prometo a ti, norma mía Yo le traigo una paloma, una pierna, un latín Siendo que era ella, portadora de mi amor Deje llamarme el pico, el amor que en mi nación Era una nueva perdida, a la paloma mató Era una nueva perdida, a la paloma mató Y me caigo en tus manos, y sacándome el amor Por el que ves a quien querías, cuando siempre se perdió Y el tiempo no se disarca, no volvete de mí Porque tengo que esculler con tu, no olvidarme de ti Porque tengo que esculler con tu, no olvidarme de que tu, no deberías, cuando siempre se perdió Sí señor, ritmo de postros, muchas gracias, muchas gracias como para ir arrancando esta segunda y última presentación ya con todos estos estilos musicales bailables junto a Maravillas Alemanes. Le vamos a ir a este ritmo que nos caracteriza también a ritmo regional y popular, a ritmo de pocas, sonidos que alegran el corazón al estilo de Maravillas. Suenan así de esta manera. Maravillas 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 ¡Selente! ¡Como lice, coca! ¡Como lice! ¡Casa! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! Pasamos las palmas ¡Vamos todos, 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 todos! Peace, peace, amen Palmas, palmas… ¡Arriba! 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 Ayo! ¡Curro! ¡Olaminaria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!